Así que nada, vamos con el partido, venga, vamos allá Veremos a ver cómo fluye esta retransmisión La va a poner en juego el compañero Amigo Amigo abriendo para la banda derecha, jugando ahí para Rafinha Rafinha amagando el balón, tiene que ir hacia atrás otra vez el partido Veremos a ver, ese partido más rapidito va a ser, más fluido parece ser Y vamos allá Los diez primeros, sí, los diez primeros que se suscriben tienen el fundador La insignia de fundador del canal, son como fundadores del canal también Van a ser los diez hermanos con la única insignia Así que los diez primeros que os suscribáis al canal tendréis esa insignia especial Vamos allá, pelotita en juego, la recuperadora Sam Sam abriendo para la izquierda, jugando al centro para Neymar Neymar buscando el pase, la quita muy bien ahora Amigo Amigo que recupera la pelota, posesión para Amigo, jugando a la banda derecha Cuidadito que el partido va con un lag espectacular Vamos a ver, no sé si es el disco o lo que es Esa pelota donde tiene Messi la pelotita dentro del área La acaba recuperando Sam, pelotita en largo Ay, madre mía, ese partido lo vamos a ver Va a trompicones, vamos a ir a trompazos De aquí para allá, de allá para aquí Ojo, ahora la contra de Sam, es peligroso Le tiene que salir al corte muy bien La defensa del compañero Amigo Marquiños Marquiños que se equivoca Pero balón que sale por la línea de banda Y será saque favorable Al hermano Amigo Que no me silenciaba, le estoy yo molestando Perdóname Amigo No también me había silenciado Estaba ahí molestándole a Amigo Estoy ya silenciado Ahora sí Mi madre, si no, no Va muy yo a trompicones Es que pensar que uno es de Perú Y el otro creo que es de España Sam Así que pues es normal Esto pasa Además se están transmitiendo por el Discord Que el Discord tampoco es una retransmisión muy buena Y suele pasar Pero nada, nos apañaremos Luego en la segunda parte le dará Sam A la retransmisión A ver si fluye mejor también Amigo, tienes que ganar, dice Aredo Ahí está la gente apoyando al hermano Amigo Claro que sí ¿Quién creéis que va a ganar? Decirme el resultado por el chat, chicos ¿Quién creéis que se va a llevar este partido? Esta gran final entre comunidades Donde están enfrentando a Amigo Versus Sam Cuidadito ahora la pelotita La intenta Rafinha pisando área Rival Rafinha que se mete en el área Puede hacer el pase hacia atrás Centro para Mbappé Que no pudo llegar Se la quita de encima ahora Sam Pelota para Marquinhos Marquinhos abriendo el juego Hacia la banda izquierda Para Lionel Messi Lionel Messi que pisa área Recorta muy bien una vez Tiene que volver el juego hacia atrás Para Marquinhos Marquinhos que lo intenta Pelotita que se queda muerta para Vinicius Vinicius cuidadito que la busca ahí Ay madre mía Ese balón la acaba recuperando Vieira Vieira jugando rápidamente hacia adelante Vamos a ver esa pelotita A ver quién se la lleva A quién se la queda Messi con el balón en los pies Buscaba el pase filtrado No pudo llegar Pelotita que se va para aquí y para allá Juego muy disputado de momento En estos primeros 21 minutos Abriendo el juego hacia la banda derecha para Messi Messi con la pelotita en los pies Jugando para Neymar Neymar que no puede llegar Marquinhos que la corta La pasa al portero A Oliver Kahn Y Oliver Kahn que se la quita de encima Pelota hacia arriba Ahí estamos Adri Claro que sí 1-1 gana Sam en penaltis Vamos ahí esos resultados Claro que sí Adri apoyando al miembro de su comunidad Representando a la Sideral League Tenemos a Sam Representando al gallinero A Garno Prost Tenemos al hermano Amigu Vamos a ver este partido De momento 0-0 Muy disputado Los primeros 25 minutos de la primera parte Sam jugando ahí En el círculo central En el medio del campo Moviendo la pelotita La recupera Alexander Arnold Alexander jugando con Rafinha Rafinha abriendo el campo Jugando en el medio con Messi Messi que la vuelve a Rafinha Rafinha que se mete Hasta el final del campo Cuidadito que puede buscar el centro No, busca el tacolazo Para Alexander Arnold Alexander Arnold buscando la pelotita En el centro de punto de penalti La recupera la Bernardo Silva ¡Ay madre mía! Ese balón Ese balón se paseó Mi porra es 2-1 para Amigu Amigu 3 Sam 1 Dicen por ahí 2-1 dice Maru 1-1 dice Adri Veremos a ver qué es lo que sucede En este partidito De momento ya os digo Se ve así un poquito a trompicones Porque es lo que decimos Uno es de Perú El otro es de España España-Perú Perú-España ¿Quién ganará el partido? Ahora Sam moviéndole la pelota Jugando muy bien esa pared Ay madre mía Lionel, Lionel, Lionel Buscando a Lewandowski Roberto Lewandowski El pase cuidadito ¡Ay madre mía! Tenemos gol Tenemos gol Gol, 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 gol Gol de Sam Sam 1-1 Amigu 0 De momento El marcador posicionado para la Sidra League Eso va a ser fuera de juego Parece que sí Estaba adelantado el jugador Y Arendo que dice ¡No! Vamos Amigu Que tú puedes Están contigo la comunidad Está contigo el chat Vamos ahí Amigu A por ellos A por ellos Vamos a ver esa pelota ahora Lo ha intentado Pero no La recupera Vieira Vieira con Alexander Arnold Se la quita de encima Alexander buscando a Rafinha Rafinha intenta correr Por la banda derecha La recupera ahora muy bien El hermano Sam Sam jugando con el portero Con Courtois Me parece que es el portero Courtois que abre otra vez A la misma banda La banda izquierda Ese balón Madre mía Cómo va el juego Trompazos A esto que vamos Veremos a ver qué sucede En este lanzamiento Y paró el portero Courtois El portero está A una velocidad extrema Vamos a ver qué sucede Tiene ahí la pelotita Amigu jugando En el medio Abriendo hacia la banda izquierda Para Vinicius Vinicius no puede llegar A esa pelota Madre mía El partido va Más a trompazos Que mi abuela Con el carricoche Madre mía Esa pelotita ¿Quién se la lleva? Se la lleva Roberto Lewandowski Abriendo el campo Hacia la derecha Espero que el partido No le vaya así Al hermano amigo Porque si esto le va así Se va a volver loco Ahora la recupera amigo Amigu para Fabiño Fabiño jugando con Vinicius Vinicius ¿Qué está pasando? Madre mía Esto va a trompazos Va a 1, 2, 3, 4 No sabemos lo que está pasando Si merca un gol Lo veremos cuando el gol Ya esté sacándose en portería Casi Mi madre Ya ves mi madre Cómo va esto de mal Madre mía Minuto 43 Luego iremos a que retransmita Sam la segunda parte Veremos si va mejor Jugando Vinicius Lo va a intentar hasta el último minuto Cuidadito esa pelotita Es peligroso Gol de Lionel Tenemos gol de Messi Espectacular Vamos amigo Gol, 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 gol Gol en los últimos 30 segundos de partido Quedan 30 segundos de esta primera parte Amigu 1 Sam 1 La gente ahí diciendo Gol, gol, gol Vamos Ahí tenemos el golito Que marcó el hermano amigo Amigu que empata el partido Vamos allá Ahí tenemos a Lionel Messi Como emoji Saliendo como emoji Lionel Cuidadito Que queda aún un minuto Sam que lo va a intentar En este final de la primera parte En esta falta favorable a él Creo que la va a pedir sacar normal Así es Y veremos a ver qué sucede en esta falta Amigu sigue así Dicen por ahí Gol de Amigu Vamos Ahí estamos Alex también animando Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Va a probar el lanzamiento directo de Neymar No, la juega en corto para Romario Romario con la pelotita en los pies ¿Qué va a hacer Romario? ¿Qué ha pasado aquí? No sé La recupera ahora Rubén Díaz Rubén Díaz que se la quita de encima Parece ser ese balón No sabemos quién lo tiene Se queda pausado el juego Y creo que ya nos hemos ido Ay, 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 ay No sé Lo vemos en foto Ojo ¿Puede ser penalti? Ay, madrid Esto lo vemos en foto En fotos lo estamos viendo Penal No, no me fastidies No, no, no Uf Se me ha parado el corazón No me fastidies Bueno, primera parte de disputada 1 a 1 Amigu 1 Sam 1 Y vamos allá Venga, vamos a la segunda parte Vamos a ver qué tal funciona esta segunda parte Lo veremos un poco pixelado Pero creo que lo veremos más fluido Vamos a ver esa pelota Ahora la tiene Amigu Amigu jugando el partido Jugando hacia la banda derecha Moviendo el campo para Messi Messi que busca el pase por alto Vamos a ver ese baloncito para Rafinha Rafinha que va a hacer Se la recupera ahora El equipo de Sam Schultz que la acaba perdiendo Schultz La recupera ahí Messi Messi para Rafinha Alexander Arnos buscando la pelotita Cuidadito, ese centro es peligroso Madre mía Ahí se la tiene que quitar de encima Le cae a Bernardo Sirva la pelota Bernardo que lo prueba Y nada La pelotita que se fue Fuera Y no pudo llegar Vamos a ampliar a tope la pantalla Para que lo veáis bien Vamos allá 25 espectadores Viendo este torneo Entre comunidades La tiene Amigu Amigu que tiene que jugar En corto hacia atrás Ahí Pausando el juego Jugando a la banda derecha Para Alexander Alexander jugando con Messi Messi con Alexander otra vez Vamos a ver Alexander Qué es lo que intenta Intentar un centro potente Al primer palo Cuidadito No la recoge La recupera ahora Sam Sam abriendo el campo Puedo hacer la derecha Uy que viene Salió al corte Marquinhos Marquinhos es una bestia De lateral De central De medio centro defensivo Es una bestia Ahí estamos quitándosela De encima ahora Sam Skulls para Neymar Neymar para Messi Messi que se precipitó En ese pase la recupera Rice Rice para Marquinhos Marquinhos con la pelotita En los pies buscando el pase En largo Cuidadito se pasa el espacio Para Vinicius Vinicius pisando a área rival Tiene que recortar Tiene que pausar Vinicius qué va a hacer Por aquí Por allá Por allí Por allí Vamos a ver Sigue volteándose a sí mismo Vinicius para Messi Messi que lo intentaba No pudo llegar ese balón Y se la tiene que quitar De encima rápidamente Sam Sam jugando intentando la contra Ay madre mía Ese contraataque Qué bien disputado En el círculo central Ahora la pelotita La recupera la posesión Amigo Amigo jugando En el círculo central Jugando a la banda derecha Le sale al corte Muy bien En defensa El hermano Sam Cuidadito ese baloncito Era peligroso Podría haber pitado falta Al árbitro Messi 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 Encara Messi Encara Messi Encara Messi 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 Para dónde El portero Courtois Courtois que la para Ha sido decir Ese vuelve Pues bueno Ahora se ve Un poco Bien Mejor No va a trompicones O sea Se ve un poco más borroso Pero se ve más fluido Ya os digo Qué más no podemos hacer Pensad que son cada uno De un lugar También el internet Es que todo tiene que ver Los ordenadores También a ver Con un ordenador Normalito Pues también cuesta Hacerlo todo a la vez Jugar y todo Ahí tenemos Moviendo el campo Muy bien ahora Ojo Mané Que se hace un lío La picha un lío Uy Mané Madre mía Se rebote Puede caerle favorable a él Romario con la pelotita La pide Mané No La acaba pidiendo Neymar Neymar que la busca el segundo palo Ay madre mía Ese balón Ay madre mía Que control más malo del jugador Madre mía Pelotita muerta Dentro del área Ojo Messi Messi que se acaba liando Madre mía La que se salvó ahí El hermano amigo Espectacular Lo que pasa es que Discord Es una Sí es así Es así Pau Claro el próximo día Si queréis Yo que sé Es que podéis crear En el Twitch mismo Y retransmitir en el canal de Twitch Si queréis Como lo veáis Ya os digo Pero claro Tampoco no voy a decir Ahí a la gente Que se meta a Twitch y tal Un segundo que me llaman Uy Uy mira Díaz Meridia No ahora vais Ahora de aquí no res vais Sí ya no no Ahora vais Ahora vais Ahora vais Ya lo sé ya Estaba aquí Ahora vais Ahora vais No que me ha Me ha ido Un rato a mes Y me ha ido A la almorza Y ahora vais Que va allí Que hay filo allí Y todo Y fijar la lavadora Y vais Vale Gracias Vale que estaba hablando Con la suegra Ya podéis darle Cañita al partido Si queréis Chicos Muy buenas Valentín ¿Cómo andamos hermano? Muy buenas Juego que si voy a romper La pantalla Con el móvil La suegra La suegra Sí Sé catalán Aredo Es que hablo catalán Vale partido Seguimos en juego El partido en 1-1 Entre Sam y Amigu La va a poner en juego Sam Por saque de banda Mediante Vieira Vieira que se equivoca La recupera ahora El equipo De Amigu Amigu jugando Hacia la banda izquierda Para la Tortuga La Tortuga jugando con Messi Messi que intentaba el pase Se equivocó Se precipitó Y recupera el balón ¡Ojo! ¡Madre mía! El portero ¡Qué peligro! Tienen esos balones ¡Qué peligro! Dígale a la sogra Que es Messi importante En el tornecho ¡Ostras Pau! Tú también sabes catalán Con el nombre que tienes Es eso que ¿Y cómo es que te fuiste a Alemania? Y a Pau de España ¡Qué raro oye! Supongo que por papá y mamá Se pusieron a trabajar allá Y te pusiste O eres tú que te fuiste Te independizaste Y te metiste en Alemania Pero sabes catalán también ¡Qué grande! Arendo ¿Tú también sabes catalán? Y Wetschleben ¿Tú también? No me fastidies Que sabéis todos catalán La retransmisión catalán Cuidadito El partido Cheguéis en vida Vamos a ver Sam lo intenta Vamos a ver Sam que lo intentaba Cuidadito ese balón Puede quedar muerto dentro del área Se le quita muy una hora encima Amigu Amigu jugando en corto Para De Bruyne De Bruyne que se equivoca La recupera ahí el equipo Ojo Fernando Torres Que ha salido a rescatar al equipo Sin cents Sin centims Jeje Estás en distorno Valentín Solamente estoy aquí en el Twitch Y ahora mismo Retransmitiendo esta final Del torneo entre comunidades Muy disputado el partido Cuidadito que de momento La porra la va ganando Adri Que ha dicho que este partido Se iba a ir uno a uno Y parece ser que tiene La porra activa Y sobre todo Acertada de momento Vamos a ver ahí Ese pase Cuidado es peligroso Madre mía El portero Cuidado Ay mamá Cómo puso en peligro El portero Pero lo jugó muy bien ahí Jugando dentro del área Jugando en corto Y cuidadito ahora la contra La contra la llega Mbappé La lleva el Amigu Amigu Pase para Roberto Roberto Paradón Cuidado el segundo Rechace Le puede caer Amigu Amigu que la recupera por Rafinha No se la corta muy bien Varela Varela jugando rápidamente Pase largo hacia adelante Cruzando ya la línea Del medio del campo Metiéndose en campo rival Ay madre mía Qué disputado está este partido Cómo está la posesión No aguanta el partido Ni un minuto La posesión cada uno Vamos a ver ahora el amigo Que lo intenta Ay madre mía Lo que acabo de hacer de Mele Usman de Mele Buscando el segundo palo No puede llegar La quita muy bien Sam Sam que va a hacer el contraataque Otra vez este partido De contraataques Rápido Es exagerado Ay madre mía Ay cuidado Es peligroso Oliver Kahn La pelotita En catalán Que lo tenemos en Sideraldic Pues va a dar buena talla Ojo amigo que lo intentaba Vieira Vieira que apareció Bueno apareció todo el partido La verdad que Vieira es el cortador del equipo Vamos a ver ahí Minuto 90 Nos podemos ir a la prórroga Amigu tiene una más Cuidadito Lo va a intentar La última para Amigu Lo intenta por Mbappé Mbappé para Messi Lionel le sale al corte Y nos vamos al empate Que predijo el hermano Adri Así que de momento Amigu 1 Sam 1 Partido mierda Para que veáis que Amigu es legal Es que el Amigu es muy legal Nada juega 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 Jugar Jugar No os preocupéis Jugar Ya lo arreglamos luego Jugar Jugar Pero el próximo día te lo enseño No te preocupes El próximo día te lo enseño Amigu No me jodas espabilas Vamos Sam Aguanta Dicen por ahí Vamos Amigu Espabila Vamos Sam Aguanta ahí Apoyando a la gente Claro que sí Vamos a ver Que se lleva El torneo de comunidades Si se lo lleva La Sideral League O se la lleva Harnup Pro Será pelotita para Sam Sam que lo intenta Será falta favorable a él Y Amigu Que hace esa falta Entra el rival Y vamos a ver Si nos vamos a penaltis Estaría interesante Que nos fuéramos a penaltis Go penales Dicen por ahí Pau Molaría un montón Vamos a ver Sam Que lo intenta Bajando la pelotita ahora Para Vinicius Junior Vinicius Se equivoca La recupera muy bien Vieira Vieira que no filta bien el pase Madre mía Cuidadito Vieira La puede intentar Diaby Diaby buscando el pase Tiene que salir el portero Y se la hace Con las manos el portero La recupera Oliver Campas en largo Corte muy bien ahora Pelotita para Ojo esa contra Buena para Amigu Amigu Jugando a la banda derecha Cuidadito Amigu Se puede meter Madre mía Que bien cortó Rubén Díaz Menudo muro Rubén Díaz Espectacular Varela Varela para Neymar Neymar para Fernando Torres Fernando que lo intentaba No pudo llegar Ahí a la pelotita La recupera muy bien Amigu Amigu Que no tenía pase Y se le acaba metiendo El pie a defensa De Sam Y pelotita que se la saque De banda favorable Amigu Vamos ahí XD XD dice Adri Grande Adri De momento muy emocionante Tuches muy cansino Con los anuncios Hostia Maru Ya lo siento campeón Pero bueno Con esos anuncios Piensa que es para Monetizar un poco el canal Para sacar algo Para los torneos Ay madre mía Ese balón cuidado es peligroso Madre mía Esa pelotita se paseó Por delante del área Y como te decía Los anuncios Son buenos solo para eso Para monetizar un poquito aquí Y poder sacar algo Para próximos torneos Trofeos Regalos Y todo eso Rubén Díaz El mejor de entrar del juego Yo te lo enseño campeón Venga que el partido es para divertirnos No te preocupes Que esto es para Que esto es para divertirse No te preocupes Venga Que ya haremos uno con premio Y con un dinerito De por medio A ver Pobre Después lo hacen Jueguen Después lo hacen Sí después le enseño Hey Gutiña ¿Qué pasa campeón? ¿Cómo estamos? Ahí vamos La final del torneo De entre comunidades Vamos a ver Qué pasa con esa pelotita La juego ahora amigo Amigu Que hace muy bien Dejando pasar el balón Por Dembélé Dembélé que va a irse por velocidad Vamos a ver qué es lo que sucede Cuidadito Le tiene que salir al corte Ese centro es bueno No Le acaba sacando La defensa de Sam Sam que juega rápidamente Para la banda derecha Le va a salir al corte Muy bien Nuno Méndez Nunito Méndez Que lo intenta El pase para el pase Para Roberto Lewandowski Robert jugando para Messi Cuidadito Messi El pequeño de la clase Que intentaba rematar ese balón Segunda parte de la prórroga Aguantará hasta el final Parece que sí Aguantarán los dos equipos Madre mía Cuidado la contra Es peligrosa Vamos a ver La tortuga ninja Amigu Que tiene que defender La tortuga Pase atrás Madre mía Qué bien sacó el pie Madre mía Qué partido más emocionante Espectacular Los dos rivales Muy igualados Vamos a ver Quién se lleva esa pelotita La recupera Sam otra vez Minuto 115 De la segunda parte De la prórroga Nos vamos a ir hasta los penaltis O no No lo sabemos aún Quedan cuatro minutos de partido Lo intenta Amigu Por mediante Dembélé Le sale al corte Muy bien Varela Varela jugando con Vinicius Vinicius buscando el pase en largo Cuidadito Esta es peligrosa Mbappé la tiene En el pie Neymar Neymar Madre mía Qué golazo Madre mía Qué bonito La mete Neymar Ay mamá Lo que hizo Neymar Ahí Veremos ver Si se puede La repetición No sabemos qué pasó Si la picó Si chutó directo O tocó en un defensa Creo que tocó en el defensa El balón Vamos a verlo Si la tocó El defensor Con la cabeza Y acabó Metiéndosela En propia puerta Parece ser ese balón Así que Sam Dos Amigu Uno Vamos ahí Amigu No se rinde Lo va a intentar Hasta el final El último minuto De partido Vamos a ver Qué es lo que sucede Sam que tiene El marcador favorable Cuidadito Que bien pone El pie Varela Y cuando pita Al final El partido Tenemos ganador Del torneo Entre comunidades Y se lo lleva El hermano Sam Enhorabuena Sam Nos vamos a entrar Nos vamos a entrar